¡Muchísimas gracias por continuar en The Latinos! Pero atención porque este fin de semana no habrá juego de la Copa Univision del Suroeste de Florida. La próxima fecha, la octava, se jugará el sábado 3 de mayo en Okichobi, en el North Elementary. La dirección está apareciendo en sus pantallas. Y esta es la tercera edición de la Copa Univision, un campeonato para niños y niñas de categorías U6. Hasta U18, el evento congrega a una importante cantidad de espectadores y familias que esperan cada sábado con ansias para ver a sus hijos en el campo de juego. Las sedes son a lo largo del Suroeste de Florida, en Bonilla Springs, Cape Coral, Fort Myers, Simo Calilabel, Lehigh Acres. La próxima fecha se llevará a cabo el próximo sábado 3 de mayo en Okichobi. Y les recordamos que no habrá juego durante este fin de semana de acuerdo al calendario previsto. Pero atención, muchachas, porque todo indica que este fin de semana hay una fiesta importantísima. Están todas invitadas en la Dreaming Arena. Tú vas a bailar con nosotros. Voy a bailar con ustedes. ¡Ay, qué bueno! ¿Cómo es tu swing mexicano? Lo practicamos y te lo digo. Bueno, yo sí tengo un swing mexicano y es que nosotros este fin de semana estaremos en un evento que no se pueden perder. Todos los amantes de la música regional mexicana estarán invitados a ver a los huracanes del norte como plato fuerte. Y de latinos ya regaló los cinco pases dobles que teníamos a los primeros televidentes que enviaron su mensaje de texto. Bueno, yo estaré el día de mañana en el Jermey Arena. Mayela, si quieres que le pregunte algo en particular, déjamelo saber en este instante porque le haré una entrevista totalmente en exclusiva con los huracanes del norte. ¿Qué tal? Bueno, pero a ti te toca invitar el siguiente evento porque tú estabas subido allá arriba, muy arriba. A todas las familias, les recuerdo que es con entrada gratuita, un momento maravilloso para el Festival de Globos el 26 y el 27 de abril desde las 6 de la mañana gratis en el predio del Seminol Casino ahí en Nimocalips. Así es, y es que nuevamente tendremos la oportunidad de disfrutar del Balloon in Paradise, un espectáculo de globos aerostáticos organizados por esta definitivamente la casa de los huevos, Seminol Casino. Y nuestros latinitos tendrán la oportunidad de participar y participar en una experiencia emocionante, especial, así que no dejen de asistir. Ya lo saben, este sábado 26, desde las 6 de la mañana, no deje de ir, es espectacular y único evento, solamente se ve una vez al año, así que no pueden dejar de ir. Precioso. ¿Te gustó? Hermoso. ¿Cómo fue la experiencia? No, maravilloso. Ni te das cuenta que está subiendo, pero está subiendo. Bueno, nosotros nos despedimos hasta esta segunda edición a las 11 de la noche, donde tendremos todos los detalles desde Roma, de la histórica canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Además, después de casi cuatro meses en estado de coma, el siete veces campeón de Fórmula 1, Michael Schumacher, despertó. ¡Wow! Hasta aquí la presente edición en The Latinos. Muchas gracias por su preferencia y por supuesto con...